3, 2, 1 Muy buenas noches chavos, buenos días o buenas tardes Dependiendo de la hora que estén viendo el video Bienvenidos a Juegame Esta Hoy vamos a jugar otro juego de la sección de Retro Gaming ¿Cuál vamos a jugar si hermano? Vamos a jugar Zelda 2 de Link Adventure En el capítulo anterior nos quedamos Le matamos al fantasma de la ópera El fantasma de la ópera, es correcto Y hoy vamos a continuar con el capítulo número 5 Al castillo número 5 Antes que nada quiero mandarle un saludo A Jessica Stone Me dijo que que padre el programa tiene Y que ya soy fan Y que solo del líder y esas cosas Entonces le mandamos un saludo Y también a Amazuela Reina Que también yo creo que me dijeron Que se desmayó Cuando vio el Diablo Cuando me vio a mí Sí, dijo ese chiquitimpe Ese muchacho barbón Si les gustan los videos Recuerden suscribirse en esta Ok, pueden suscribirse Dándole like a la página en Facebook Bueno, el canal de Facebook se llama Juegamesta A la página en Twitter Que es arroba Juegamesta con Z O en Facebook es Juegamesta también Viene un changuito agarrando un control Entonces pueden ver los videos anteriores que hemos hecho Y esperamos que les guste Y si sí, pulgar arriba Compártanlo, no se enojéis Y vamos a empezar Vamos rápido al capítulo número 5 Esperemos les guste Simón Link, cara de perro Corre y andamen taconado ¿Usted? 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 Lo que se hacen todos los episodios Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí Vamos directo al castillo Aquí no hay que ir a pueblos ni nada No hay que ir a la pared No hay que ir a la pared Se nos está cayendo en el pecho Se nos está cayendo en el cielo Ok Con los terroristas Jejeje El techo blanco Me empezaste Ok, güey, güey Es que yo voy sin miedo Yo voy sin miedo Lo bueno es que te queda un poquito al paso La p... ¿Este? ¿Eh? Ay, me equivoqué Saltó primero Jajaja Fue más listo Sí, güey Vamos con la concubina Pues... Ya, güey Sabías que antes en la... Anteriormente A las prostis se les decían ¿Cómo se llama? ¿Mujer de la vida galante? No, también, también Pero... Vamos al castillo Rápido, mira Sobre mi Jesús, pendejo Jajajaja Más derechito Un tatalón Un tatalón Es que pensaba Es que salió el monillo Ay, no se ve nadie Vamos al castillo verde Estamos a dos castillos De castillo dorado Que es una hueva, güey Porque es un gran amarillo ¿Cuántos son ocho, no? Sí Pues como todos los juegos La mayoría son ocho Guau Ay, güey Eso sí Lo hago ahí En el... En el... En el link to the past Son ocho y ocho, güey Son dieciséis Porque tienes que hacer un mundo diferente Pero no son ocho en el primero Son cuatro Tres ¿Como cero? Sí, en el primer mundo son tres Se juntan las tres piedras Y luego vas con la espada, güey Ajá Y lo peleas con ganando Y luego ya vas al mundo Al... Al pasado, güey Al mundo pasado Al mundo... No, al mundo... Al mundo feo, güey Ay, pinche mamada, güey Pasa el mundo feo Ay, caramba Porque yo... No, güey, soy una pinche hada una zanahoria con alas, güey No sé qué verga sea, güey Ah bueno, vas al mundo feo y ya no hay mundo feo, güey Porque el mundo feo O, bueno, el mundo oscuro, güey ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El Mundo Inverso. Ah, bueno. Creo yo. Por lo que me forma. Porque usabas el espejo, güey. No, no, pero en realidad no lejase pasar ni nada. Era un mundo alterno, güey. Porque se convirtió en lo que ellos eran realmente. Por eso el link era un cóndiguito. Porque era puro de corazón. Ah, búsquenlo en internet, foto. Bueno, y ahí en ese lugar sí había ocho. Y te cagas. Oye, ¿hasta ahorita has ido un solo camino? Ah, bueno, aquí hay dos. Ah, pero... Vamos a la izquierda. Ah, hay nada probado. Güey, qué pedo con el fuego que te avienta, güey. Ah, si avanza como tres cuadritos, güey. Güey, que cuando yo era niño, para mí era un pedo, güey. Sí, güey. Las leyes de la física y la verdad no nos importan. Somos niños y no le prestamos atención a eso. Los dos. Dale cagas, güey. Aaaa, mira. El ojo. El ojo que todos lo ven. Sofre. O el ojo mion. Aaaa, te me va a volver. La televisión, güey. Te aumenta. A ver, pero. ¿Qué? A ver, ahora le pegas en la cabeza. Por eso me lo vi cachetón, maradano. Todo tiene sentido ahora, eh. La vez a la izquierda. Siempre a la izquierda. Porque así no lo vayamos. Ah, eh. Primero vamos a la izquierda y vamos a la derecha. Baja de Odublak. Baja. Viste. Venga, avanzan como tres palos, güey. Cómo no lo vas a esquivar, güey. Tengo unas habilidades sacanas, güey. Mira, la Pepe. La Pepe. Viste. No, no. Viste la suave. La izquierda. Siempre a la izquierda. ¿Dónde hay llave? Sí no, pero no sé si no hay la llave aquí adentro. Ni salía de mí. Ahí está. Pero estás a morir. Sabes que siempre hay llave. ¿Abra? Sí no. ¡Aaah! Por arriba o por arriba No, no por la orilla Es una escalera Mira Mira Que bonito Canela Mira Ay tan pendejo Que lo has hecho bien Mira tu madre Es que este vato es el Brian se prendió Se levanta a los rileros Pero de la madre Se te mamo El vato ni siquiera me los aventaba bien Si te fijas Si te fijas El vato nunca Me los aventaba Dos o tres Y pinche mano ni se mueve tan rápido Es mentiroso El escudo El escudo Si te hace un parro El escudo El escudo Ay ni hay nada Si Ahí esta Preciendo ocupado No mames Imaginate que no sabes Si no sabes eso Ves la pared y te regresas Aunque bueno te lo suponen Porque si no como Por que te ponen un wey Por que te ponen un wey Por que te ponen un wey tan cagante Y no hay nada Por que te das cuenta cuando te empuja Por que te hago Puede ser Por que Hubieras hecho caso con lo de El amy wey Porque si te mueres vas a Pasa a perder toda esa experiencia No no Aquí voy a subir Esta madre me va a dar un carrito Amado como te vas a morir Uy... Déjame un paso. Si te mueves tienes toda la experiencia. ¡Cállate hermano! No, te cuidaste, te cuidaste. Y ahora, fíjate. Al menos con la magia te llenas. Ah, es un cachito. Güey, son bien cagantes, güey. Cierto. Todo ese pedo es para ir por la... La puta. ¿La flauta? Se mamojo, quítate, quítate. No nos importa, no nos importa, no nos importa. Pásalo, 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 pásalo. No, espérate. Dale, mátame. No, espérate. ¡No, Brian! ¿Por qué me dejaste que te mate? Porque ahí había... ¿Por qué me han matado aquí? Sí. Seguí. Hasta si fueras para pasarlo con la vida llena, güey. ¡Chile! ¿Viste? Es que, ¿sabes qué, güey? Yo perdí miedo a morir, güey. Ya a morir. Como los vikibos. Como los vikibos. Sí, tú y yo dos, sí. ¿Aquí? Seguimos mando, ya. Ay, tengo la flautilla. Esa. Es para quitar este sol. La flauta. La flute. Mira. Es que no es como un reloj. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. Es que se puede morir muy rápido Partiendo las piedras antes de que caiga A ver, ¿no? A veces al día la tenemos yo y que sube Y Zoro, el de One Piece Era abajo, ¿no? No, a la derecha Izquierda, güey Es que si lo estoy viendo al revés La derecha Pero no lo estás viendo al revés Lo estás viendo igual que todo el mundo O en la izquierda ¿Viste? No hay tiempo ¿Cuánto el...? Ah, bueno, te lo vas a explicar Desde que le hiciste así en el pasado Que te pasaste hecho mal Ahora sí La enganche con papi ¿Y con qué usas la flauta, güey? La flauta la usas con el ven Esto, pero en el pueblo ¿Sabes qué es un troll? Güey, es un pinche cabernícola, güey Güey, qué mamada, güey Le estoy quemando la piel, güey Oh, lo saco el pinche culo ¿Qué tienes que hacer, güey? Ahí está, ahí está Tienes que pegar con la espada Ya, ya, otra vez Easy, easy Pero tienes que pegar En su chichi desnudar En su chichi desnudar Oh, vale, cántela Por atrás, por atrás No me vas a jugar Eh, por atrás, puto Hablo más fuerte, ya tengo una toalla Oye, me vas a entrar una toalla, eh Todo esto Se trae un taparrago, güey Y unas gotillas de... Ah, ya lo maté Ah, bueno Ok, antes de empezar Eh, chavos Esperemos que les haya gustado Ya pasamos al nivel 5 En realidad fue muy, muy rápido Porque está muy sencillo Vamos a ver, pues el vato Pues ya lo vieron, estaba en puñetas Pero, eh, otra vez Esperemos que les haya gustado el video Yo soy Candela Y les mando Y si les gustó Suscríbanse Se llama Mando Redes Sociales Bueno, Facebook Juega Mesta Twitter es Arroba Juega Mesta Con Z Y nuestro canal de YouTube Que es Juega Mesta Y se va a pasar bien Y cualquier duda Comentario Sugerencia O recomendación Nos la pueden poner En la cajita de comentarios Aquí abajo Ok, ponen la piedra Que la gente vaya en la piedra La piedra El tercero El tercero El mion El mion El tenchical Pues nos vemos Hasta la próxima Arroba Un saludo El tercero El tercero Gracias.